Este año 2018 es de muchos retos y de muchas expectativas, pues estamos ya en el proceso de consolidación de este proceso de reforma policial que poco a poco hemos ido avanzando y hemos ido estructurando junto con la comisión especial que para el efecto el señor presidente de la república ha nombrado. Entre las prioridades que nos hemos establecido este año es la recuperación progresiva ante la confianza de nuestra ciudadanía en nuestra institución, el fortalecimiento de la jerarquía y la disciplina y el liderazgo, una palabra que también hemos tenido escondida en nuestra Policía Nacional. Asimismo se ha dignificado también el servicio de la carrera policial y este año se inicia con un proyecto muy importante que ha anunciado el señor presidente de la república y como es la dotación de vivienda para todos los policías en todos los niveles, cumpliendo los requisitos pues que al efecto se han establecido. También hemos avanzado en la infraestructura y el equipamiento, el entrenamiento, especialización de nuestra policía, porque ya no podemos tener un policía que sabe de todo y no hace de nada. Hemos incursionado en la policía que ha incursionado también en el área técnica y en la científica y que estamos próximos a inaugurar ya el segundo laboratorio de criminalística, uno de los más avanzados de la región. También el bienestar de personal es una prioridad en esta administración en el presente año para estimular el buen trabajo y dignificar, como lo dije anteriormente, a nuestros policías. La nueva estructura que hoy se establece y que se han autorizado los asentos correspondientes, pues están mantenidos también, están contenidos en la nueva ley orgánica de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional que a finales de año 2017 aprobó el soberano Congreso Nacional, al igual que la ley de carrera policial, que es la ley que rige el gobierno interno de nuestra institución. En el plano disciplinario, también junto a la Comisión, estamos avanzando y en las próximas fechas, pues estará decidiendo o entregando al señor Presidente de la República los candidatos propuestos para dirigir la DIDAPOL, el organismo que sustituirá a la DICP y que tendrá responsabilidad de conducir los aspectos disciplinarios de nuestra institución policial. El día de hoy, ascienden en total 144 oficiales. Quiero felicitarles a todos los atendidos, a sus familias y excitarles, pues, a seguir trabajando por esta institución. Cada ascenso, es cierto, lleva privilegios, pero lleva más responsabilidades que privilegios. Y debemos de estar conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestros subalternos, de la responsabilidad que tenemos con nuestra institución y con nuestro país. La institución policial es una institución fundamental en un estado de derecho, no se concibe un estado de derecho sin una institución policial profesional. En este grupo de oficiales, también el día de hoy han ascendido tres comisionados generales, que también es de la mística que estamos, pues, recuperando la institución. El generalato es una institución, porque el generalato también es la culminación, vamos a decir, de nuestra carrera, si vamos a hablar de la carrera militar y la carrera policial. Es el doctorado, ese es nuestro doctorado en nuestras carreras. Siente que también a nuestros generales que hoy han ascendido, les queremos pedir dignificar ese grado, dedicarse con ahínco a conducir y administrar esta institución. A dar el ejemplo, que seamos, pues, los abanderados de la decencia, del trabajo, de la transparencia y del compromiso de esta institución con nuestra sociedad. Una de las grandes tareas emprendidas, como lo dije anteriormente, en esta administración, es la especialización policial. Estamos orientando y formando policías con un fin óptimo de un funcionamiento operativo eficaz para nuestra policía y que esta carrera, conformada por los oficiales clases de agentes capacitados en funciones específicas especializadas, pues, contribuya a ser eficientes y a ser eficaces en nuestras tareas que nos corresponde desarrollar cada día. Cada operación policial debe llevar un objetivo definido, debe tener un blanco perfecto definido. Cada operación policial debe tener asegurado un objetivo. No podemos ya los policías estar lanzando operaciones adivinando si encontramos o no encontramos a un criminal o a un delincuente. Cada vez que un policía se mueve a un allanamiento, a una búsqueda y captura, tenemos que tener la certeza que ese objetivo lo vamos a lograr. Y eso solo nos van a dar las capacidades que desarrollemos en investigación y las capacidades que desarrollemos en inteligencia. Se está construyendo una nueva policía, una policía verdaderamente profesional y comprometidos con este país y con su institución. Los logros que se han alcanzado desde el año 2015 son parte de la voluntad política y del apoyo político del señor Presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, que desde el inicio marcó las pautas, ¿verdad?, para convertir en esta institución policial y resolver el problema de una vez por todas y resolver el problema de un problema de confianza que tenemos en esta institución de una vez por todas. También agradezco acá a la cooperación internacional que ha estado pendiente y apoyando este proceso de fortalecimiento policial y que son testigos de los avances también que hemos tenido en la mejoría de la seguridad para el pueblo hondureño. Señoras y señores oficiales, señores oficiales ascendidos, expreso mi sincera felicitación para ustedes y sus familias, ya que estos grados, estos ascensos, también nuestras familias los sufren, los trabajan y se los ganan. Así que es importante hacer mérito a estos ascensos que tenemos y prepararnos y comenzar a trabajar para el próximo, porque siempre les digo que el oficial de policía que no aspira a ser general director está perdiendo su tiempo en esta institución. Puede buscar otra actividad cualquiera que sea. Todos deben estar luchando por lograr esa presea, el que es convertirse en general director. Y estamos conscientes y estamos claros también que solo uno va a llegar. Pero todos debemos de luchar con calidad de trabajo y con lealtad de compañeros para alcanzar ese propósito en el cual desde que nos graduamos de la academia estamos buscando ese objetivo. Para finalizar mis palabras, quiero reiterarles que necesitamos de la dedicación, del buen ejemplo, del compromiso con nuestros subalternos. Necesitamos cultivar nuestro liderazgo, necesitamos interesarnos por nuestros subalternos. Siempre se ha dicho que todo policía tiene dos fundamentos importantes en su carrera. El cumplimiento de la misión y el bienestar de su gente. Si usted no está trabajando en esos dos propósitos, también anda muy mal, porque ese es el quehacer diario de nuestro...